La ley de medios El hervor de esto Pero esto es en la opinión pública Sí, lo cual Me recuerda que en Argentina Una semana es como un año Y un año como una década Efectivamente, sí, vamos a ver Qué pasa, parecía que El gobierno iba a desmantelar El grupo Clarín en un par de horas Eso fue una sobreactuación Porque el propio Mariotto le decía a Sabatella Sabatella, cuidado Sí, con la presidenta afuera Claro, con Delía alentando con el cuchillo carnicero Sí, sí, sí También deben estar las internas del gobierno Se ven internas Dentro de este tema La cuestión es que iba a ser en horas Y ahora el AFSCA tiene 120 días Como máximo Y aparentemente Clarín se transformó en 6 clarincitos Mini Clarines Que deberán no tener relación De ningún tipo Pero digo ¿En qué podría quedar debilitados los ojos del gobierno? Que era creo que el objetivo final del gobierno con esto Yo creo que Primero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos futuros Digamos, de cómo se aplica esto Sí se aplica Pero Clarín tiene margen para seguir creciendo Más que para achicarse Hay que recordar que Clarín tiene una estructura de accionistas Asimilar a una empresa familiar Con lo cual podrían los actuales socios Desvincularse jurídicamente Y cada uno quedar en cabeza De cada una de estas unidades de negocios separadas De todas maneras el gobierno nos ha llevado Todos estos cuatro años Hablar de regulación De cuestiones técnicas De cuestiones políticas Y después la letra de la ley Es letra muerta Cuatro años 166 artículos Solamente cuatro artículos estuvieron judicializados Para un solo caso Y el resto El resto hay Más de la mitad de la ley No está reglamentada Cuando una ley no está reglamentada En muchos artículos no son aplicables Los artículos que requieren de alguna especificación Y muchos artículos no se cumplen No se cumplen Porque el AFSCA Claro, pero no se cumple para amigos Y sí se tiene que cumplir para los que no son tanto Algunas cuestiones son generales Por ejemplo Vos no podés decidir Incorporar nuevos medios O dar frecuencias Si no sabés Qué frecuencias están disponibles Para eso hace falta Un plan técnico Que tiene que ver con el análisis del espectro Y ver qué espacios hay Entre nosotros No hay espacio En el espectro radioeléctrico Como todos sabemos En las grandes ciudades Y también en muchas ciudades medianas Y pequeñas Está colapsado Entonces habría que hacer un ordenamiento ahí AFSCA Ha incumplido ya Todos los plazos Para esto Tiene todos los plazos vencidos Como le gusta decir a Sabatela Todos los plazos vencidos Para diseñar un plan técnico ¿Qué lectura es política de eso Que me estás diciendo? Que al gobierno no le interesa Regular los medios Lo que le interesa Es controlar La línea editorial De algunos medios Algunos medios Los puede controlar Condicionándolos A través de la pauta Algunos Hacen su negocio Con la pauta Y otros No tienen más remedio Porque tienen que sobrevivir Es verdad Y pienso sobre todo En el medio O sea, un medio No sustentable económicamente Pierde independencia periodística Sí Y el gobierno El kirchnerismo Ha sabido manejar esto Desde la época En que Néstor Kirchner Era intendente de Río Gallegos Perfeccionó su modelo En Santa Cruz Cuando fue gobernador Y es el modelo Que trajo Al nivel nacional Cuando se sintió seguro Después de 2005 Que gana su primera elección En la provincia de Buenos Aires Se siente robusto políticamente Produce esos cambios de gabinete Esto por lo menos Mi análisis Mantiene una relación De amistad Con el grupo Clarín De cercanía Que los que hacemos periodismo Hemos sufrido Porque De hecho hubo extensión de licencias Extensión de licencias Y además muchas primicias Que tuvo Diario O demás Hasta 2008 Se produce el conflicto Con el campo Algún quiebre ahí Que tiene distintas explicaciones Y ahí arrancamos esta historia Que lleva cuatro años Y Aparentemente No ha servido para nada Porque no hay nuevos medios Hay un montón de regulaciones Que afectan a los medios existentes Hay problemas De sustentabilidad Viabilidad económica De los medios Y además No se ha hablado De los debates No se ha discutido Lo importante Que es El desarrollo digital De la Argentina El desarrollo de las comunicaciones En general Que se haya dado el fallo Dos días después De los resultados Tan negativos Para el gobierno En las elecciones Y ahí habría que hacer Un análisis Del político Del rol De la Corte Suprema De Justicia Y del presidente De la Corte En particular Cambió el eje Del debate político Duró 24, 48 horas La derrota electoral Del oficialismo Y empezamos a hablar De esto De un éxito De una conquista Política del gobierno Una pregunta De sentido común Que uno escucha en la calle ¿No deberían aplicarse Las leyes A partir De que Se vayan cumpliendo Las licencias Digo en cualquier orden Una explotación petrolera O lo que fuera Porque eso puede llegar A preocupar A inversiones En cualquier rubro Totalmente Ese es el problema De algún aspecto De fallo de la Corte Dejó vencer Una licencia Para no renovarla Radio Caracas Televisión Exactamente 4 a 3 Votó la Corte Ese aspecto El no reconocimiento De los derechos adquiridos De las empresas Siempre que haya indemnización Gracias José Un placer Tener aquí a José Cretaz En Nombres de Campos Digo en Nombres de Campos